Estamos de vuelta amigos oyentes, no hay mejor lunes que comenzarlo con buena música y claro, nosotros también en ese contexto queremos que usted inicie motivado esta nueva semana de labores y mejor cuando es con la música de gran integración, agrupación musical que hoy está presente para comentarnos y hablarnos y claro, presentarnos su arte y su música cuando han preparado su segundo trabajo discográfico, su segundo CD. Y nos acompañan los integrantes del grupo, estamos aquí precisamente los que vayamos a tocar, no sabemos nada de música, pero estamos junto a los maestros que esta mañana nos van a brindar alegría y claro, también muy buena música. Agradecemos también a quien está, al mismo integrante del grupo que es Marco Pavón y todos los integrantes que nos acompañan esta mañana, gracias por acompañarnos, buenos días, hablemos sobre la integración, desde cuándo están como grupo musical y cómo les ha ido en esta trayectoria. Muchas gracias, señor Rosario, canal 9. Quiero pues agradecer esta magnífica intervención que nos dan. Este clan Integración nace en San Pablo del Lago en el 2010, siendo nuestro fundador el doctor Policarpo, cuidado que está a mi izquierda, quien es el músico que interpreta la marimba. Hasta el 2017, noviembre a mediados, estamos integrados por algunos músicos, en sus inicios tuvimos una cosa de unos seis músicos, pero últimamente quedamos el doctor Hidalgo, el licenciado Luis Sumiteri y Marco Pavón, parece quien sabe. Pero motivos de la vida, nosotros hemos tomado un camino nuevo con nuestros colegas que hoy tenemos acá, pues con nuestro profesor, licenciado Jairo Rosario, quien está en el teclado, el tecnólogo Romancito Mera en la guitarra, el profesor Diego Guayas en la batería, el compañero profesor Raúl Arevalo en la guitarra y el bajo y quienes habla Marco Pablo Paredes con el doctor Hidalgo, nosotros integramos este nuevo grupo, digamos, clan Integración, manteniendo su nombre original y con los integrantes. Es muy importante. Y por ejemplo, esto de integrar la marimba como parte de su característica musical, ¿qué situaciones musicales le generan esto? Integrar este tipo de instrumentos que también se integran con instrumentos electrónicos, por ejemplo. ¿Por qué esta propuesta? Esta propuesta, como le digo, pues el lucero enlace con, a través del doctor Hidalgo, él lo viene manejando la marimba desde muy joven. Mi persona en instrumentos andinos, hemos fusionado, hemos ensamblado en San Pablo del Lago y tratando de ver cómo nos va quedando este ensamble, porque en verdad hemos estado muchos años con el doctor en San Pablo, pero no hemos hecho este ensayo. Una vez que ensamblamos quena y instrumentos andinos y marimba y otros más de soplo, vimos que estaba dando unos magníficos resultados en cuanto a diferentes ritmos. Y podemos decir, señor Rosero, que con plan de integración y más los compañeros actuales integrantes, hacemos diferentes ritmos musicales. Hacemos cumbias, hacemos bombas, hacemos música romántica, hacemos pasacalles, sanjuanitas, etc. Diferentes ritmos universales. Tienen ya un primer trabajo discográfico, hablemos de ese y claro, y luego conversemos un poco de lo que es esta segunda propuesta. Bien, nosotros tenemos dos trabajos discográficos. El primero ya lo hicimos en el 2011, que tiene las mismas características de ritmos. Por ejemplo, tenemos sanjuanitos, tenemos pasacalles, tenemos bombas, tenemos paseítos. En el primer CD que le hicimos con los integrantes anteriores. Hoy con los integrantes nuevos tenemos así mismos cumbias, tenemos pasacalles, tenemos bombas, música romántica, tenemos, ¿qué más bonito? Sanjuanitos y así tenemos diferentes ritmos. ¿Ritmos propios o música tradicional que están enteradas en este CD? En este CD están ritmos de diferentes autores que hemos respetado sus derechos. Y el último temita de pasacalles, tenemos un pasacalles dedicado a San Pablo del Lago, de cual mi persona es autor, compositor de ese tema. El resto hemos respetado los derechos de los autores y hemos imitado. Para el público que desea disfrutar la música que ustedes, claro, hoy lo vamos también nosotros a poder disfrutar, pues, ¿dónde se puede conseguir? Bien, nosotros tenemos los teléfonos al 099-9943-572. Doctor, su teléfono, por favor. Buenos días. También, o sea, para cualquier contacto que tenemos nosotros ahí, el número mío es del 099-800-9082. Estamos a las órdenes para cualquier tipo de evento. Muy bien, gracias por acompañarnos. Pues, felicitaciones, éxitos en lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Pues, para que el público pueda disfrutar, vamos a comenzar con buena música. Y qué mejor, pues, con el grupo Clan Integración, que esta mañana nos acompaña aquí en Café Noticias. Así que, les dejo suerte y siempre bienvenidos a este noticiero. Muchas gracias. 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 Gracias.